¿Qué vamos a hacer, Pablosky? Vamos a despertar al jugador, porque tiene que trabajar. ¿Por qué nos subimos a ver el video? Yo qué sé. ¿Por qué nos subimos a ver el video, eh? Estás loca. Ni las cabras pueden subir por aquellas rocas. ¿Qué es lo que nos subimos a ver el video? ¡No! 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 Y yo que sé Y yo que sé Y yo que sé Y yo que sé Nada 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 Música Son cosas que pasan todos los días en el rancho, es normal, no te preocupes.